RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Se extraña con sus amigos, con las personas que siempre él tuvo a su lado. Patrocinio Sánchez, que hombre, lo vemos en todas las condiciones. Ronto un poquito maltratado por el trajín de la vida, pero en condiciones, yo sé que es un hombre fuerte, en condiciones de seguir luchando y de seguir para adelante. Qué alegría para el pueblo chocuano que este hombre, líder, que alguna vez fue alcalde, gobernador del Chocó, esté otra vez con su familia. Y ahí lo tienen ustedes en las imágenes que se pasaban hace un minuto. Don Pedro Valdés, buenos días, porque estamos de buenos días, ¿no? Buenos días, Rafa. A usted, a todos los televidentes, hombres, unídenos a la alegría que debe estar sintiendo la familia del doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca, que afortunadamente está en el seno de su familia y que está hoy en manos de los galenos porque su salud no es la mejor. Sí, señor. Después de dos años y casi nueve meses de estar retenido, el grupo a margen de la ley es muy difícil. Juan Gabriel, ¿cómo amanece? Buenos días para usted, Rafael Galeano, Pedro Valdés. Al igual que todos nuestros televidentes, quienes sin duda sabemos que se encuentran muy alegres debido a que esta vez sí fue cierto. Que solo la información a circular, después de la una de la tarde, estábamos a la expectativa de poder conocer si efectivamente se había realizado este proceso de entrega del doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca por sus captores y finalmente pudimos constatar, pudimos confirmar de algunas fuentes muy confiables que había sido cierto, por lo tanto nos dirigimos hasta su casa, hasta su hogar, hasta donde logramos las imágenes que están viendo en estos momentos nuestros televidentes. Y hay que decirlo, aún se encuentra viva la fuerza del doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Muchísima gente abarrotada, agolpada, tanto adentro como afuera de su casa. El tránsito colapsó totalmente sobre ese sector debido al cúmulo de personas y pudimos verlo en principio muy agotado, muy tocado por el tema de todo lo que ya ustedes han manifestado le tocó pasar durante tanto tiempo de cautiverio, pero siempre pedía querer ver a la gente, dónde estaba su gente, quería saludarlos, quería tener contacto con ellos. Y finalmente se dio ese momento cuando él aparece en el balcón, saluda a la multitud, la multitud pues como es normal, inicia con los temas de la histeria, gritarle el respaldo que aún continúan teniendo hacia él y felicidad total por parte de la familia y en especial de su hijo, el niño que abraza en estos momentos en imágenes. Mire, después de estar uno, porque se tejieron cualquier cantidad de versiones, Pedro, algunas personas que lo habían visto, que otros que estaban no sé dónde, otros que se habían ido para Panamá, hombre, si uno se va para Panamá y viene en este estado, entonces ¿dónde estaba viviendo? Es que la gente, es que mire, incomoda ratos que la gente inventa tanta cosa sobre una persona que estaba en una retención sin necesidad y poner a sufrir a su familia estos grupos al margen de la ley de retener a Patrocinio Sánchez y a todas las personas que han retenido. Hoy, gracias a Dios, este señor está en su casa, tranquilo, pero como se ve ahí, sacó fuerzas, porque ahí estoy viendo que Patrocinio Sánchez saca fuerzas para poder atender al público, porque después de tanto tiempo y con el estado que estaba, con las fotos que logré ver, y aquí en estas imágenes, es un hombre verdaderamente con toda la fuerza necesaria. Cuando dice usted que quería ver a su gente, que pedía ver a su gente, hombre, qué bueno, y qué bueno por la gente de Quindó, que respondió de una muy buena manera para ir a saludarlo, para darle esa voz de aliento a él, a su familia, como se hizo siempre durante el tiempo que estuvo recluido Pedro. Nosotros siempre dijimos que, por Dios, ¿dónde andaba Patrocinio Sánchez? ¿Dónde lo tenía? ¿Por qué nadie decía? Es que nunca el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se pronunció sobre el tema de secuestro de Patrocinio Sánchez. Nunca dijeron absolutamente nada, nunca le manifestaron al pueblo chocuano, hombre, estamos trabajando para traer al doctor Patrocinio Sánchez a su hogar. Nunca manifestaron ni muco. Entonces, ahí es donde uno se explica todo esto. Rafa, Juan Gabriel, Televidentes. ¿Qué decirlo? Anoche, analizando las imágenes y todo lo que pasaba en torno, alrededor del regreso del doctor Patrocinio, ¿sabe que puede notar que llega con algo de resentimiento del doctor Patrocinio? Sí. Sí, algo tendrá y está en todo su derecho. Son dos años largos, siete meses. Usted privado de la libertad, me imagino que se habrá podido dar cuenta de muchas cosas. Usted estando en cautiverio, estando enfermo, esperando respuesta de algunos amigos, porque no sabemos. Conocemos algunos detalles, algunas intimidades de muchas cosas, pero bueno, si su familia no lo dice, tampoco lo vamos a decir nosotros por el momento. Y mira la pregunta que le hace Andrea Estrella al doctor Patrocinio. Le dice, la gente lo quiere mucho y lo extrañaba. Y se queda pensando y responde, tal vez. Tal vez. Álvaro, podemos escuchar esa... La gente lo quiere mucho y lo extrañaba. Tal vez. Siempre lo han extrañado y lo han querido. Gracias, Adiós. Cuando contesta sí, es porque hay algo por dentro que lo tiene. Y esperaríamos, Pedro y Juan Gabriel Amables televidentes, conocerlo más adelante. Porque yo sé que él ahora, lo de ayer de él es porque sacó fuerzas para no quedarle mal a esa gente, que fue a saludarlo, que fue a darle la bienvenida nuevamente a la libertad. Pero en su momento, cuando ya Patrocinio Sánchez esté recuperado, sí sería bueno conocer de parte de Patrocinio Sánchez Montes de Oca. ¿Qué le pasó y qué pasa en la mente de Patrocinio? Mire, lo cierto es que el sector político, la misma dirigencia del departamento, el gobierno, tanto departamental como municipal, quedan en deuda con el doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca. No hubo un pronunciamiento como ustedes lo han manifestado, inclusive el viernes hablábamos sobre esa situación aquí en nuestra mesa de trabajo. Cuando manifestábamos que ya a portas del inicio, del arranque de los diálogos de paz con el ELN, se hacía necesario que por lo mínimo, por lo menos, por el departamento del Chocó, la dirigencia política y los gobiernos pidieran la liberación del doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca y del médico Prestán, en el entendido de que siempre se había manifestado que supuestamente, o al parecer, se encontraba en poder del ELN, situación que aún no ha sido confirmada 100% porque en diálogos con la hermana Astrid Sánchez Montes de Oca, manifestaba que aún no se había podido conocer qué grupo era que lo tenía, que si eran hombres armados, que era una buena cantidad de personas con armas largas, pero que el doctor Patrocinio no había tenido claridad meridiana acerca de qué grupo era que lo tenía. Mire, Juan Gabriel, Rafa, yo creo que en este tema de la familia, pues tampoco podemos tragar entero, ellos tendrán sus motivos, tendrán sus razones para... Pasándonos en lo que nos han dicho... Sí, por eso le digo, por eso le digo, tampoco podría mostrar, ahora entre los recuerdos de usted que en su momento hubo capturados, unos capturados por el secuestro del doctor Patrocinio, hay alguien que ya está condenado, otros que por vencimiento de términos están por fuera y lo que se dijo en su momento fue que habría sido vendido al ELN, se habló directamente del ELN y se reconocieron algunos personajes que tenían vínculos con esta organización. Ahora, lo otro es que no podemos desconocer, ayer se han tejido cualquier tipo de especulaciones en que sería un canje lo que ha sufrido el doctor Patrocinio, que estaría en cabeza del doctor Odín Sánchez, que habría salido Patrocinio Sánchez y había sido entregado el doctor Odín, o que él mismo se había entregado voluntariamente, la familia dice que no, puede ser que desconozcan esto, puede ser que si se dio lo haya hecho voluntariamente Odín Sánchez sin consultar con ellos, lo cierto sí es que hoy ningún amigo de los cercanos al doctor Odín Sánchez ha hablado con él. Anoche tuve información de personas muy cercanas que casi que me afirman que el doctor Odín está en canje. Vuelvo y lo repito, no somos nosotros y la familia no lo ha reconocido, así de pronto lo desconocen, la doctora ayer dijo que estaba viajando, pero un secuestro, usted estando escondido, estando preso, estando enfermo, hay cosas que no esconden, señor. En algún momento el doctor Odín tendrá que salir a hablar, tendrá que decir si está viajando o no, porque es una persona tan pública como el doctor Patrocinio Sánchez, una persona tan querida como el doctor Patrocinio Sánchez, y es una persona que tiene un hogar y un seno de una familia, igual que el doctor Patrocinio Sánchez, y en su momento la gente va a reclamar dónde está el doctor Odín. Entonces, si la familia y las autoridades no lo dicen, la gente va a empezar a especular, van a seguir especulando, y en algún momento se tendrá que saber si es cierto o es falso. Porque es muy raro que a esta hora el doctor Odín Sánchez no haya hecho un pronunciamiento. ¿Usted recuerda la otra vez que dijeron que habían liberado al doctor Patrocinio? Sí, señor. Aquí nos encontramos en la calle con Aguacero y todo, al doctor Odín, buscándolo de clínica en clínica, de hospital en hospital, y en su momento fue el vocero número uno. Con la herencia del vocero de la familia. Exactamente. En el tema Patrocinio Sánchez, y que hoy esté liberado, y no haya un pronunciamiento del doctor Odín, deja sus dudas, señor. Deja sus dudas, porque Patrocinio Odín Sánchez Montenioca no se perdería el regreso de su hermano al seno de su familia. Y lo triste es aquí, Pedro, es que, caramba, si es verdad, un canje sería injusto y inaudito, y caramba, no creería uno eso, porque una persona después de estar retenida de su libertad casi tres años, y regrese y tenga que ir a un hermano, sería... Eso sería... Eso lo único que confirma, Rafa, es que sería un secuestro extorsivo. Extorsivo, claro. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Y ahí las autoridades tendrían que responderle a la familia y al Chocoya y a todo el mundo. No sé cómo harían ahí las autoridades. Sí, sí. Ahí está la encargada, porque entre otras cosas, yo no sé si las investigaciones sobre el tema, perdón, de Patrocinio Sánchez Montenioca iban avanzando o no iban avanzando, porque, caramba, cuando usted... Mira, ahí está lo del médico. Nadie tampoco sabe de ese muchacho. Entonces, no sé si hay investigaciones, ¿Hasta qué punto va? Mire, hace más de un año pude conocer por personas, investigadores del Cuerpo Técnico del CTI, de la Fiscalía, casi que me estaba dando como que la primicia. Lo que me dijeron fue, les tenemos una noticia muy buena, vamos a liberar al doctor Patrocinio, se los vamos a traer. Hasta allí conocí. ¿Un año? Sí, más de un año, más de un año. Luego conocí lo de las capturas. Que tengo que reconocer que fue muy cercano a ese anuncio. Es decir, lo que las autoridades estaban diciendo en su momento es que sabían dónde estaba. Claro. ¿Sabían dónde estaba? Sí, que iban a dar un golpe, pero bueno, pudo haber sido que se frustró. Usted sabe que no les salen todas. Pero, hubo capturas. Hubo capturas y hay condenados. Entonces, hay un poco de cosas que también de pronto el tiempo como que las va opacando y la gente se va quedando allí en ese remanso, en ese remanso, hasta que vuelven y explotan. Y ahora, mire, llega el doctor Patrocinio y ahora empieza una nueva novela con el tema del doctor Odín, porque de ayer la gente se está preguntando, está especulando, gente muy cercana a él, la familia dice que no, las autoridades no dicen nada. y vea usted el papelón. Porque ahorita, bueno, está la alegría por el regreso del doctor Patrocinio. Sí. Todos nos alegramos. Ojalá los médicos puedan... Muy pronto, estamos a la espera también de conocer el parte médico y conocer de la suerte también del doctor Odín, hombre. Sí, hay que conocerlo. Ojalá esté viajando. Hay que conocerlo. Ojalá y esté viajando. Y sería bueno que el pueblo conociera la suerte del doctor Odín Sánchez Montedioca. El pronunciamiento de él es importante. Es que él es una persona igual de importante a Patrocinio Sánchez por su rol político. Esto es una familia que ha tenido un rol político importante para el Chocó. Han sido líderes, que son líderes. Y que la gente en el Chocó, nosotros no necesitamos los chocuanos que nuestra gente esté secuestrada, porque la verdad que no se vive. Porque, aunque usted no lo crea, todos estos abrazos, Pedro, esos abrazos que usted está viendo ahí, amigo televidente, son abrazos de cariño, esas lágrimas, abrazos de felicidad, de ver a un hombre como este en el seno de su hogar. La gente no lo hace de novelería, ni porque no. La gente lo hace por el cariño que le tienen a Patrocinio Sánchez. Es que de Patrocinio Sánchez se puede decir tantas cosas, pero mucha gente no le reconoce sus virtudes y las cosas buenas que tiene el hombre. Él tiene un estilo como lo tienen todos aquí en el Chocó. Un estilo diferente a mucha gente. Aquí cada quien tiene su estilo, maneja sus cosas diferentes, pero... Hay que reconocer que el doctor Patrocinio fue un líder y es una persona de servicio, señor. El líder. Y a mí, es que a mí siempre me rondó en la cabeza, Pedro, que por qué nunca hubo pronunciamiento gobierno nacional de nuestros líderes aquí sobre el tema Patrocinio Sánchez. Aquí se tejieron 1.500 versiones. Gracias. Llegó muy agotado el doctor Patrocinio. Pero súper agotado. Vimos la primera fotografía que pudimos conocer. Claro. Y no con trenza y todo. Sí, con trenzas. También hay unos videos que alcanza a hacer el amigo Aldemar Valencia, el periodista Aldemar Valencia, donde todavía está con moñas, está con las trenzas. Apenas empezaban a motilarlo. En su momento el doctor Patrocinio no quería fotografía, la familia no quería fotografía. Se filtró esta, que estamos viendo allí. Se filtra esta foto y luego ya el doctor Patrocinio como que se desinhibe y se deja filmar en el momento es que lo están motilando. Inclusive alcanza a dar algunas declaraciones. Mírenlo con el estilo rasta, que está muy de moda. Sí, señor. Pero se le nota demacrado, se le nota el decaimiento. Yo me imagino que allá donde estaba en cautiverio no podía combinar su actividad física. Usted sabe que es un hombre que hace mucho ejercicio. Demasiado. Yo creo que esto ayudó también la cantidad de ejercicio que él hace, el deporte que él hace, ayudó en su momento para el sostenimiento. Para soportar. No, para soportar uno, dos años, casi tres años, metido en un monte, ¿cómo soporta una situación de... La clave. Yo creo que es muy duro, muy duro, la verdad muy duro, Pedro. Mira, y por lo que alcanzamos a ver del trance del momento en que llega, cuando ya siente el calor humano, cuando ve a sus amigos, cuando ve a su familia, yo creería que la recuperación de Patrocinio Sánchez va a ser muy rápida. Va a ser muy rápida porque... En 15 días está recuperado. En menos de una hora ya volvimos a ver casi que el mismo Patrocinio Sonriente. Hubo personas que alcanzaron a sacar lágrimas. Lo vi en un abrazo con... Con Noria Buendía. Con Noria. Lo vi llorar con Pilar. En el video que hace Aldemar también llega un líder que no alcanza a reconocer, un señor de bastante edad, con bastón en mano. Y vi llorar al doctor Patrocinio, un hombre muy fuerte. Casi todos lloraban menos él, ¿no? No, el hombre fuerte. Casi todos lloraban menos él. No, es verdad. Sacarle una lágrima al Patrocinio, creo que se la ha sacado Doña Luz y en su momento... Mire ese abrazo. ...Rafael Sánchez. Ese abrazo con Pilar. Y qué bueno volver a ver a Patrocinio Sánchez porque mire, había un ser humano chiquitín, el hijo, su único hijo que necesitaba de la presencia de este padre para su crecimiento, para su desarrollo, para ser una persona de bien, como todos los chocuanos. Y qué bonito verlo ahí al lado de su padre nuevamente. Un detallazo, vea lo sonreído, vea. Sí, claro. Este hombre se le... Él se le recupera rápido. Sí, ojalá sea hombre que pueda volver a su estado y... No, él se le recupera rápido, Pedro. Póngase la firma. Es un hombre con mucha disciplina, demasiada disciplina. Y es una persona que mucha gente necesita, señor. Claro que sí, yo... Nosotros tenemos línea telefónica al 312-287-7989, 312-287-7989 para la persona que quiera opinar. También está el 314... 7-59-3268... 7-59... Se está abriendo líneas para que las personas que quieran expresar... Opresar, opinar, decir algo sobre... El regreso del doctor Patrocinio. Es bueno conocer la opinión de la gente porque yo sé que hay mucha gente que de pronto no ha tenido la oportunidad o no tuvo la oportunidad ayer de poderle ver por la cantidad de gente también que llegó. Pero si hay mucha gente que quiera manifestar su opinión sobre el regreso del Patrocinio, Sánchez Montendioca al seno de su hogar después de casi 3 años de estar privado de la libertad por un grupo al margen de la ley. Es decir, sería bueno conocer la opinión. Ahí le van... Ahí le van... Ahí lo están motilando al estilo que a él le gusta, ¿no? Siempre con... Ahí es... Uno de sus... Este señor con bastón y todo, ¿verdad? Me parece que es un señor de apellido Guerrero. Hace muchos años no lo veía. Yo lo... Yo lo conozco hace muchos años a este señor, pero no sé el nombre. Pero vea, si tiene algún problema físico... Vea, iba con su bastón, pero llegó. La idea era llegar a saludar al Patrocinio, darle esa voz de aliento, decirle... Hombre, qué bueno volver a verlo, qué bueno que esté en su casa. Este estilito... El estilo de... El estilo de patrocinio. El estilo de siempre... Agotado el hombre, pero vea. Todavía sacó fuerzas para saludar a la gente. El general Díaz, ¿no? En presencia de las autoridades. Ayer vimos llegar a las autoridades también con un médico a bordo. Sí, las autoridades llegan. Usted sabe que las autoridades llegan. En todos estos casos, las autoridades están ahí. Agradecerle también a don Aldemar Valencia, pues, que nos permitan utilizar estas imágenes. Esta noticia, que es la noticia más importante con la que amanece el departamento del Chocó, el regreso a casa de Patrocinio Sánchez Montendioca. Se lo llevan un domingo y lo regresan un domingo. Exactamente. Vea. Qué cosa. Coincidencias de la vida. Un domingo se lo llevan e iba directo a su finca. Salía. Salía de la finca ya. Y un domingo lo regresan. Ahí está, pues, Patrocinio Sánchez Montendioca. Ustedes gracias. Hacemos la primera pausa, Pedro, y cuando vengamos trataremos de tener opinión de la gente sobre el regreso a casa de Patrocinio Sánchez Montendioca. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Putenrojkovich, médico oficiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico. Carrera Cuarta, número 2912, teléfono 320-672-9448.